...ordenada en sobres, cada sobre corresponde a un realizador y ahí uno encuentra cosas como esta que estamos viendo ahora que es una imagen de Carlos Otaduy, el director del corto que vamos a ver hoy. De no ser por la obsesión de López por conservar este tipo de material, no tendríamos idea de qué cara tiene este señor y tampoco sabríamos una serie de cosas que aparecen en la información guardada por Daniel. Por ejemplo, que Otaduy nació en Santa Fe en 1934, que falleció en el 2005, que solamente hizo un largometraje Mientras me dure la vida, que se estrenó en el año 81, con escasa repercusión hay que decir. Tampoco sabríamos que tuvo una formación bastante importante en la música y en la plástica y esos dos rasgos son importantes para apreciar mejor la película que vamos a ver que justamente se apoya, y se apoya muy bien además, en la plástica y en la música. Es un cortometraje sobre una serie de pinturas de Raquel Forner, una extraordinaria pintora argentina en su momento miembro del grupo de Florida, pero bueno, que trascendió esas etiquetas y se derivó hacia el surrealismo, hacia el expresionismo y que en un periodo de su vida muy impresionada por la guerra civil española dedicó buena parte de su obra a representar, hizo sus propios horrores de la guerra. Bueno, sobre esa serie de pinturas de Raquel Forner es que Otaduy hizo el corto que vamos a ver con producción del Fondo Nacional de las Artes, ganó un premio del fondo y con ese dinero se hizo el corto. Es de 1962 y decía que se apoya también en la música porque la banda sonora, no sé si original o tomada de alguna grabación, es nada menos que de Juan Carlos Paz, el gran compositor modernista que cambió la forma de entender la música cinematográfica a partir de sus varios trabajos con Leopoldo Torrenilson. Evidentemente Otaduy sabía muy bien lo que hacía por la forma de trabajar con la pintura de Forner, con la música de Paz e incluso con material documental de la propia guerra civil española que en ese momento, en el 62, todavía no era tan fácil de conseguir. La película Morir en Madrid, que es la gran compilación de material de noticieros de la guerra, es posterior a este corto. Otaduy después no hizo otros materiales, aparentemente se dedicó fundamentalmente a la publicidad. hizo mucho cine publicitario, estuvo viviendo un tiempo en España, donde expuso y tuvo una continuación de su obra plástica, pero no volvió a filmar. Bueno, todo esto lo sabemos gracias al archivo de Daniel y gracias a eso también podemos verle la cara al señor Otaduy. Vemos entonces su único cortometraje, que fue muy merecidamente premiado en distintos festivales, y es de lamentar que no haya seguido haciendo este tipo de materiales. Raquel Forner, entonces, es el corto que vamos a ver hoy en Filmoteca Online. ¡Gracias! 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 specifications! ¡Gracias! Toda España convertida en un vasto campo de pruebas bélicas, donde lo único que se eleva es la sangrienta hoguera humana que el llanto del mundo no logrará apagar. ¿Para qué? ¿Por qué? Todavía hoy no lo sabemos. La tierra está preñada de cuerpos mutilados y sangre seca, de justicia por la fuerza, de madres desesperadas, de preguntas sin respuestas. Música 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 Luego la aparente calma, cimentada sobre cráños desechos y frente a los ojos que desde la muerte siguen mirando. Música 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 torturas físicas y psicológicas. Continuo escupir de fuego, ¿para qué?, ¿por qué?, es la pregunta del artista Raquel Forner, y como ella, la de millones de madres del mundo con sus hijos cansados, hambrientos en esta vida de muertos. Este es el Rey Hambre, dolorosa figura de lamentables ojos. Las crucificadas manos no tienen fuerza. Perdida la cultura, las ramas están secas. La palabra, carne del pensamiento, ya no florecerá en los labios. La muerte camina con pasos ligeros y llega como actor principal del drama. La paloma de la paz ha dejado su vuelo por estos andrajos humanos. ¿Para qué?, ¿por qué?, ¿todavía siguen preguntándose estas madres, que lejos está el amor, donde los hijos perdidos en el vasto cementerio que todos llamamos suelo, ¿habrá pasado el ayer? Hoy Raquel Forner sigue pintando y creando nuevas formas. Se lanza a las profundidades de lo abstracto. Su tema es el hombre en relación con el espacio sideral. Es esta la temible época donde el hombre se lanza al espacio. Las guerras no han solucionado su medio interno y enseguecido, quizá, continúa en la conquista de lo externo. Hoy es la luna, la ya disputada luna. Los astronautas, viajeros sin gravedad y sin destino. Los astros seres expectantes en el misterio. El panorama es violento y veloz, también sangrante. Y llega el rapto de la luna a tempo, que se irá integrando en el toro, antiguo símbolo vital. Van, van. Var. Van, van. ¡Gracias! En la actual feroz carrera con el tiempo y el espacio, en la lucha sin tregua, en la ilimitada ambición de conquista, ¿qué pasará con la luna, con el espacio? ¿Seguirá el hombre en su carrera de destrucción y muerte o llegará a darse cuenta demasiado tarde? Y mañana, ¿quién responde? Mientras con los ojos llenos de lágrimas, las madres del mundo seguirán preguntándose ¿Para qué? ¿Por 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 qué? Gracias por ver el video.